No te preocupes, pues entonces tú tranquilo, tranquilidad. En esta línea blanca, en esta línea blanca, en esta línea blanca, uno enfrente de otro. Por pareja, uno enfrente de otro. Por pareja, uno enfrente de otro. Separaros un poco. Yo no tengo pareja. ¿Cómo? Seguro, búscate uno. Y si no, un trío. Bien. Separaros un poco más, separaros un poco más. O mejor, o mejor, juntaros un poco. Juntaros un poco casi hasta chocaros con la frente. Bien. Y miradlos profundamente, miradlos fijamente, miradlos fijamente y ahora volver hacia atrás. Volver hacia atrás como un paso. Volver, volver hacia atrás. Venga. Volver hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás como un paso. Seguir mirándolos fijamente como con cara de odio. ¿Eh? Seguir mirándolos como con cara, pero que se vea, que se vea que os vais a enfrentar como a muerte. ¿Vale? Una cosa ahí muy seria. Pues bueno, ya tenemos hechos los equipos. Esto, coge la pelota, coge la pelota. Estos se van a la derecha y estos a la izquierda. Vamos a jugar un juego que no tiene nada que ver. Vamos a jugar un juego que se llama Los Países o Declaro la Guerra A. Y entonces el juego consiste en lo siguiente. Nos ponemos haciendo un círculo, aquí uno y aquí otro. Y al hacer el círculo, lo que hacemos es lo siguiente. Círculo. Círculo. ¿Y cada mano la mata? Sí, vamos a jugar. Este es el mejor momento y así lo vemos. Círculo. En el centro. Él está ahí. Tira la pelota por arriba y dice el nombre B. Declaro la guerra A, Javi. ¿Vale? Declaro la guerra A, Javi. Si Javi queda aquí, la coge. Antes de que vote, ¿qué ocurre? Que a él puedo decir, declarad la guerra de nuestro. Declaro la guerra A, a mí. No llega, no llega, no llega, no llega. No llega, porque la vamos en el suelo. Y entonces ella, cuando la coge le dice, bien quieto. Y ella va rápidamente. Y el momento que dice tía izquierdo, a lo mejor es que es un sistema raro, ¿no? Pero el tía izquierdo es que se queda aquí. Justamente el punto de nieve a la círculo. ¿Vale? Entonces. Tía izquierdo es que la izquierda en el sitio. Ella le hace la opción de dar tres pasos y le hace. Uno. Dos. Dos y tres. Y si le tira el balón a él, por ejemplo. Si cae al suelo, se queda a él. Porque hay aquí, al círculo de nuevo. Si le da y la coge, sigue ella. Y si tira y no le da, tiene que practicar a él. ¿Vale? Venga, atentamos. Rápido. Pero que se oiga fuerte. Lozano, venga. ¡Venga! ¡Venga! Tiene que decir si es quieto cuando la coge. Pues vuelve al centro. Volveis al centro otra vez. Vuelve al centro otra vez. ¡Venga! ¡Venga! Todo al centro. ¡Venga! 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 ¿Qué te ha pasado? No está grabado. ¿Qué te ha pasado? 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 ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué? ¿Qué te ha pasado?